Una posición Rebeca Bross y Den Linguin. Vamos a ver Mustafina, que lleva un mundial impresionante. Cuatro medallas, dos oros, dos platas de momento. Tiene la sexta nota de las finalistas. Su nota no alcanzó los 15 puntos, 14,933. Doble pirueta, doble giro. ¡Adiós! Pues ya está, de aquí no se lleva ninguna. Daba la impresión de que se había caído bien, pero ha debido ir desequilibrada. Luego seguramente veremos un plano frontal. ¡Qué bueno! Media pirueta. Aguanta muy bien. Qué pena la caída porque hubiera puesto las cosas muy comprometidas. Y sale con pirueta.